Gente que me ama y me odia, cada vez que retumbo Dicen que estoy como los dientes en la boca de todo el mundo No le temo a los segundos, mucho menos al hombre Mis enemigos frustrados, en todos lados ven mi nombre Yo no voy a rimar como usted quiera, camarada No sé qué te hace pensar que usted es dueño de mi quemada El enemigo del progreso es la envidia mente cerrada Y pa' su mala suerte se triplicó mi fanaticada Soy de barrios y con humildad en el rostro A mí no me va a intimidar que ande disfrazado de monstruo Hablando claro y mirándonos a nosotros Usted no va a crecer más rápido por difamar al otro Pero escribe, evita los problemas Que tu día sea un renglón, convierte tu vida en un tema Te van a venir obstáculos y mucha envidia ajena Pa'lante, si mi voz en el parlante suena Yo empecé como cualquiera, nueva escuela, nueva era Pero quise destacar, original a mi manera Pa' ser sincero siempre escuché el rap de afuera Y por tener otro aderezo y sé que críticas llovieran Pero son lo que me gusta y lo que siempre me ha inspirado Que la compa esté pendiente de lo que mi voz ha grabado Hasta los haters he matado en su clásica frustración Creen que su concepto es único y que tienen la razón Contento y bendecido mi estilo y mi rap se expande A mi cortedad me están tomando como un grande Me preguntan cuando va a acabar el alambre entre Anders El día que dejen progresar a los de su propia sangre Abran la mente que el tiempo no retrocede Disfruten mi jarabe, no lo toquen ni lo prueben Sus tiraderas son leves, no dañan las 19 Los problemas me los fumo y la competencia se bebe Dicen que todos somos únicos A veces no me ubico, llevo 3 años regalándole mi vida al público Llenando con gente demasiados metros cúbicos Drogando con lírica todos sus oídos lúcidos Quédense quietos Quédense quietos, más tiesos, tela pero peso Tienes la mente cerrada y quieres conocer progreso Dejen eso que si te odian y te aclaman Es porque estás creciendo y te va abrazando la fama Puño y aliento explotando mi talento Ya llegará el momento en que entiendan este argumento Mientras avanza el tiempo, evoluciona el movimiento Me imagino que podría cantar Tupac en estos tiempos Pero no, repite la canción Aquí todo el mundo cree de que tiene la razón Cambien su posición, colegas, dejen la matanza Y luego pregúntense, por qué tan lento avanza Hace rap que quieras, métele flow o empeño A ti ningún mamón te tiene que quitar el sueño Y el día que lo intenten, es porque has merecido Felicidad ya que el progreso viene con mil enemigos Haz el hip hop que quieras No te encierres en conceptos, representa tu bandera Respeta a los colegas, concéntrate en tu carrera Y que nadie te trunque, que tus sueños jamás muera Quemense el techo, no me encuentro satisfecho Como siempre la envidia se encuentra al acecho Dicen cosas que nunca he dicho, cosas que jamás he hecho Pero soy tan versátil que hasta eso le saco provecho Siempre pongo el pecho para dejar secuela Y seguiré provocando que mencionen a Luntela A la favela, a la G Hablen bien o mal Pero hablen de mí Yeah ¡Gracias! 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 Gracias.